¡Brrrrr! ¡Demonio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Cuidado con esta! Lo que se estaba buscando es que este pie de acá no acertara. Estamos hablando del vudú. Estamos hablando de algo muy delicado. Este endiablado muñeco encontrado tras los arcos del Estadio Chileno es el principal sospechoso de salarnos el partido. Este mamarracho del demonio fue el que impidió que nuestro goleador Paolo Guerrero consiga anotar. ¡Palo! 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 ¡Muñeco del mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Será acaso que nuestros vecinos mapochos los hicieron magia negra? Estos muñecos los vuelven a la vida. Es los que se llaman zombies y que matan a las personas en cinco o tres horas. Sí es malo. ¿Será que los de la estrella solitaria apelaron a la brujería? Realmente se me escarapela el cuerpo. Porque estas son cosas que vienen del demonio, cosas que vienen del mal. Hoy en La Noche es Mía descubra el extraño caso del muñeco satánico. Una foto tomada por utileros peruanos después del partido, muestra este misterioso muñeco que apareció detrás de los arcos chilenos. Lo que delataría una oscura intención de sabotearnos el partido. A este muñeco estaba cojo, le faltaba un pie. ¿Qué significa eso dentro de la magia negra o un...? Lo que se estaba buscando es que este pie de acá no acertara. Le amarran esto en el cuello para que los chicos no respiren y se cansarán más rápido. Porque sí, no corrían mucho. Así se trabaja, lo pusieron a ras de cancha escondido. Exacto. Porque justamente lo colocaron en el arco, para que el arco esté como tapado. Donde lo hubieran hecho tal y como es, mira, te lo juro que ahorita estarían enterrando a un jugador. O no un jugador, si hubiera... El avión se hubiera caído, hubiera pasado un infarto a varios jugadores, donde lo hagan bien, pero les faltó demasiado. Pero mientras en Chile no solo se valieron de un árbitro comprado, sino también de la brujería para derrotarnos...